Radio Palermo 94.7 94.7 Producciones Independientes Hablemos de Logística El programa donde hablan los protagonistas los profesionales los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida www.hablemosdelogistica.com desde el 2007 con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone el momento de la semana para que hablemos de logística Hola, buenos días soy Rodolfo Fiadone saludándolos en nuestro programa número 600 de Hablemos de Logística que número no Fabio si, parece mentira que ya pasó aquel 2 de enero de 2017 2007 11 años y seguimos en el aire y nos siguen aguantando 600 programas solamente estamos palguinas mucha gente hemos entrevistado aquí en Hablemos de Logística 600 programas a veces me cuesta recordar cuantas entrevistas se han hecho y si saco el número tal vez a razón de un promedio de 3 por programa son 3 por 6 1800 2000 entrevistas bueno nada estamos conmovidos con nosotros mismos bueno muy bien hoy es 6 de noviembre del año 2018 acá estamos empezando este programa número 600 no tenemos a nadie que nos acompañe en el piso pero vamos a ir llamando a algunos amigos que nos han bancado a lo largo de esto nos han bancado y nos quieren saludar con en relación con esta con este programa especial para nosotros así que bueno aquellos que quieran comunicarse con nosotros nuestro mail es contacto arroba hablemosdelogistica.com el teléfono en Radio Palermo en Buenos Aires 48991623 nuestra página en internet como siempre decimos para escuchar este o cualquier de los 599 programas anteriores www.hablemosdelogistica.com webpicking.com desde 1999 el lugar en internet con las noticias artículos y entrevistas del sector logístico de América y España webpicking.com portal con novedades día a día histórico en Libia de noticias y contenidos agenda de seminarios cursos y congresos newsletter semanal webpicking.com garantía de la mejor información logística guía viral de transportes y logística desde 1960 la mejor herramienta para los que deciden sobre transporte y logística en la Argentina guía viral versión tradicional en papel y también online en internet información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en más de 20 índices índice de todas las localidades de la Argentina con los transportes que las atienden guía viral la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística consulte www.guiavidal.com.ar foro de la sustentabilidad y la supply chain el día del año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta por la gente por el futuro foro de la sustentabilidad y la supply chain cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbón cómo disminuir los gases de efecto invernadero es posible que el transporte el almacenamiento y la logística colaboren para tener un mundo mejor entérese en el foro de sustentabilidad y la supply chain consulte www.forologistica.com Muy bien acá estamos empezando este programa 600 hablemos de logística y bueno vamos a empezar con uno de nuestros invitados por teléfono tenemos a Jorge Tesler director de TGI Argentina hola Jorge ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos días ¿cómo están? bien Jorge acá en nuestro programa número 600 y seguimos todavía lo felicito lo felicito no es fácil ya lo sé pero lo felicito por todo lo que viene haciéndose tantos años para aportar mucho al desarrollo de la logística aquí y en la región la verdad que es un esfuerzo lo entiendo y lo felicito bueno gracias Jorge ¿y qué ha pasado en estos 11 años? bueno tenemos nada más que 4 minutos o algo así mirando un poco todo esto que ha pasado en los últimos 10 años digamos yo tengo básicamente tres focos rápidos para comentar uno es qué y cómo se hace la logística en distintos sectores el otro es quién la hace y finalmente con qué resultados ¿no? en el qué y el cómo yo te diría que distingo dos áreas muy importantes muy claras de acción y la logística una es la doméstica donde prevalece básicamente el transporte carretero y sus consecuencias en cuanto a sus costos y el otro es el de la logística más relacionada con la distribución urbana en ciudad en el AMBA y en algunas ciudades importantes del país en esos aspectos yo te diría que desde el punto de vista técnico qué hacemos y cómo lo hacemos tiene relevancia digamos comparativa con muchos países de la región de Europa etcétera donde ya ha llegado a un cierto grado de desarrollo técnico muy bueno en general con algunas cuestiones que después comento en los resultados en lo que hace a la logística internacional o que de apoyo al comercio internacional tenemos todavía mucha tarea pendiente tenemos problemas de conectividad con el multimodalismo y temas de infraestructura y esto todavía estamos con mucha tarea como digo pendiente para decir que tenemos buena gestión así que en el qué y el cómo la doméstica digamos aprobaría la internacional creo que tiene que avanzar mucho más en las buenas prácticas estamos bien en infraestructuras en lo que hace al comercio internacional como te digo tenemos todavía que avanzar mucho para darle mayores oportunidades a quienes tienen relación con el comercio exterior en cuanto al quién que es mi segundo punto de comentario yo creo que ahí el desarrollo de los recursos humanos ha sido realmente increíble en los últimos años tenemos una comunidad de profesionales logísticos muy formados que han no solamente estudiado para eso sino que han viajado han intercambiado se ha incrementado el networking fuertemente a través de una cantidad de actividades que se hacen en los últimos años básicamente en Buenos Aires ahora esto lo puedo decir mirando un poco la capital y Buenos Aires y el entorno pero en el interior todavía deberíamos hacer algo más para que se sumen al networking una cantidad de profesionales que existen que están trabajando mucho en provincias donde cada vez es más fuerte la actividad logística pero que lamentablemente aún con la tecnología no han podido acercarse tanto como los que estamos viviendo en el AMBA digamos pero en términos generales creo que los recursos humanos tenemos una fortaleza desde el punto de vista de la logística y en los resultados finalmente yo te diría que ahí tenemos no un problema de vuelta de estructura sino un problema muchas veces de costos de los logísticos que no terminan de de flexibilizarse y de modernizarse como la época lo estaría requiriendo todo el tema de la legislación muchas normativas y muchas condiciones operativas que no son decisiones del gestor propiamente dicho y tiene que trabajar con ellas entonces creo que ahí deberíamos apuntar al futuro a modernizar adaptar mejor mucha práctica digamos de legislación de mano de obra para que podamos hacer como hacen otros países del mundo tener mejores costos globales hay otros costos como en el caso del transporte carretero que es el que tiene mayoría en el país que está muy influenciado también por los costos de combustible y ahí más allá de hacer eficiente digamos o más eficiente la conducción el transporte la motorización etcétera que también hemos trabajado hace mucho tiempo en hacer sustentable la logística bueno finalmente hay un costo del insumo que es el que hay que pagar así que el resultado yo te diría muy buenos o realmente muy razonables desde el punto de vista de las responsabilidades de los gestores muchas veces el resultado final no se puede decir lo mismo porque hay incidencia de factores que no manejan exclusivamente los gestores claro bueno esto es un poco mi visión o sea aprobamos todos casi todos en los últimos 10 años pero hay cosas que hay que hacer y sobre todo en estas épocas donde se está mirando mucho el comercio internacional a la exportación quedan temas de infraestructura todavía pendientes para bueno para concretarlos por lo menos para poder utilizarlos como el transporte ferroviario autopistas mejoras en los accesos a los puertos esto realmente va a cambiar mucho el resultado final estamos en el proceso pero no así con la cuestión doméstica esto todavía está pendiente de realización hola jorge rodolfo buen día qué tal rodolfo bien bien felicitaciones para vos también obviamente y para Laura gracias bueno sí y todo el equipo aquí en el radio palermo nos acompaña que debe estar detrás así es así es bueno jorge te agradecemos este resumen breve estamos esperando otras llamadas así que hoy vamos a hacer así como un diálogo corto con cada uno así que bueno como siempre contamos con vos para colaborar con tu opinión en nuestros programas para los próximos 600 programas cuenten conmigo soy optimista cuenten conmigo lo felicito y cuenten conmigo nos vamos a ver gracias jorge un abrazo hasta la próxima gracias gracias Hablemos de Logística el programa donde hablan los protagonistas los profesionales los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida www.hablemosdelogistica.com desde el 2007 con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone el momento de la semana para que hablemos de logística muy bien acá seguimos en este programa 600 y ahora tenemos en línea a Fernando Rey director de Coral Cargo Club y habitualmente nuestro columnista en temas de logística y comercio internacional o comercio exterior como le queramos llamar ¿cómo estás Fernando? bien bien todo bien por suerte bueno 600 programas se están poniendo viejitos no sé el programa se está poniendo viejitos en todo caso que ustedes no envejecen no 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 después de Dorian Gray y del periodismo de logística totalmente totalmente uno no envejece nunca así que bueno acá estamos con los 600 programas estábamos sacando cuenta que empezamos el 2 de enero del 2007 o sea hace casi ya 12 años ¿no? muchísimos ¿qué pasó en 12 años en el comercio internacional? pasaron un montón de cosas ¿no? a nivel mundial y nacional también ¿no? y si uno lo quiere mirar de una manera simple a ver en el 2007 en el 2007 el país exportaba importaba y estaba todo bien un kilo de asado valía 7 pesos hoy vale 180 claro han pasado cosas ¿no? como para no dar ejemplos raros como me gusta Fabio el ejemplo para María Rosa no pero digo más allá de ese ese es como el contexto argentino ¿no? pero me parece que a nivel mundial también hubo cambios muy fuertes en lo que es comercio y hubo pasaron muchas cosas no nos olvidemos que en el 2009 a fin del 2009 que fue cuando terminó el gobierno de Bush y empezó Obama en noviembre se produjo la caída de Goldman Sachs claro que justo pasó en el medio de la entrega del poder con Obama con las elecciones ganadas pero Bush que no podía tomar la decisión de salvarlo porque era un pato rengo como se dice en política el 2009 el 2010 fueron terribles para que no se quede a nivel mundial en el 2011 tuvimos acá un pequeño desastre porque luego que ganó las elecciones Cristina Kirchner en ese año que fue su segundo mandato en ese momento fue cuando cerró definitivamente la importación y empezaron las medidas estilo Far West con Moreno y el revólver arriba del escritorio después empezaron unas nuevas teorías económicas hipermodernas de Kirchner que sostenía que si no se exportaba más carne iba a bajar el precio de la carne porque las mismas personas iban a seguir produciendo para vender solo en la Argentina pasó todo lo contrario era Cargill Midera que estaban rodeados de economistas importantísimos y gente que le dice che deja este paisito en paz y vamos a trabajar a otro lado y el asado por eso vale 180 se prohibió la exportación de trigo prohibir la exportación de trigo es como tener una carcita y prohibirle que gire en la Argentina la Argentina vive de eso claro es decir que ¿por qué no hacemos una cosa? ¿qué hacemos nosotros de trigo? buenísimo no vendamos más claro es medio raro ¿no? bueno pasó eso después eso fue recrudeciendo porque lógicamente las medidas parche traen más medidas parche parche sobre parche parche sobre parche pasó de todo pasaron las asambleas de Clarín la privatización el paso de las AFJP fue antes a la a la ANSES y la participación en las empresas del Estado por parte del gobierno por el patoterismo de Moreno después como se estuvo bastante parado el 2011 en adelante sobre todo fueron años muy muy malos muy malos porque vos pensás que es el peor escenario cuando el dólar está alto la Argentina es corta cuando el dólar está bajo la Argentina es corta la Argentina es corta pero un dólar bajo con inflación es el peor esquema posible es decir ¿qué podemos hacernos para jodernos de veras? a ver qué es lo peor que nos podemos hacer bueno tengamos inflación y un dólar y un dólar bajo entonces no podemos exportar además de todos los costos nos van aumentando todo el tiempo por la inflación y las importaciones se van comiendo todo entonces ahí apareció el parche de las importaciones el gobierno de Macri en el 2015 el gobierno de Macri que tomó medidas a mi entender buenas y las sigue tomando pero tiene un problemita con los tiempos creo que tendría que haber hecho el ajuste de entradas creo que Bolsonaro no es ningún genio obviamente no me gusta mucho lo que piensa pero a nivel económico por lo menos está dispuesto a hacer los cambios a tiempo y me parece una de las cosas que pasó con Macri es que Macri es como una especie de ordenador acá se tiene que poder importar se tiene que poder exportar ahora tenemos un dólar alto hay algunas reservas fíjate que curioso ¿no? estamos terminando el año con todos los greños la mitad de la Argentina los gritos por la inflación por un montón de cosas pero estamos terminando el año con un cuasi abastecimiento de gas despidiendo el buque de acero famoso que estuvo 10 años parado en Bahía Blanca y además de eso estamos terminando el año con un aumento considerable de las exportaciones hay empresas marítimas que no tienen espacio hasta diciembre es una buena noticia a mí me parece que es bueno y después bueno las medidas restrictivas y ¿qué querés hacer? si vos gastas más de lo que tenés te va a ir siempre mal claro si vos guardás un poquito las cosas van a estar bien porque ese poquito es crecimiento así que no me parecen malas medidas si me parece que son antipopulares si me parece que una cosa son las medidas estas cuestiones a nivel político y otra cosa es como lo que representan para la economía argentina para la economía argentina son buenas medidas para el pueblo es haberle abierto la jaula de leones claro un poco es eso pero bueno no nos queda otra el mundo es liberal de hecho el presidente de China está viniendo al grupo de G20 no está aislado no es Fidel Castro claro debe ser el lugar del mundo donde hay más agencias de Ferrari si ve Shanghái es el lugar más aparte del mundo yo nunca había visto una agencia y en dos lugares en Ginebra y en Shanghái en el país comunista en Cuba no hay creo bueno que se yo creo que si ha pasado de todo ha pasado de todo así es bueno Fernando tenemos que seguir muchas felicitaciones bien te agradecemos y bueno seguiremos conversando más extensamente en algún próximo programa ¿te parece? siempre a las órdenes gracias Fernando hasta luego un abrazo que lo pasen lindo chau despedimos a Fernando Ray director de Coral Cargo Group y nuestro columnista en temas de comercio internacional y logística y seguimos acá en este programa 600 vamos ahora a saludar a Gustavo Castro director de Signus y también nuestro columnista en temas de tecnologías de la información y logística y que estuvo hace un poquito hace un par de semanas si no me equivoco aquí en el piso ¿cómo estás Gustavo? hola Adolfo buen día ¿cómo están? muy bien felicidades por los 600 programas bueno muchas gracias muchas gracias este si no sabemos que hacer en los próximos 600 seguro que algo va a haber seguro que algo va a haber para hacer al menos en tecnología seguro si no si si en tecnología no tengo ninguna duda claro claro ¿qué más puede cambiar en tecnología? ¿cuántas cosas cambiaron desde el 2007 ¿no? en 2007 los celulares todavía eran teléfonos ¿no? si tenían tapita teclado claro pantalla monocromo creo SMS a lo mejor había algún color ya no claro pasó todo tan rápido esos detalles esos detalles que en su momento eran wow ahora el celular con pantalla color ya ahora es no es como nada es estándar absoluto claro así que que si si cambió muchísimo y bueno la tecnología de consumo masivo y por supuesto también la tecnología aplicada a la logística aunque yo diría que quizás no vaya a cambiar tan rápido como todavía como la la tecnología de consumo aplicada a consumo masivo ¿no? yo creo que que la tecnología aplicada a la logística viene como un paso atrás en la maduración o la adopción te diría no es que no no existan tecnologías pero yo te diría que hay cosas que hoy a nivel de consumo masivo ya se van viendo como realidad y y y en logística las vamos a las vamos a las vamos a ir viendo dentro en un poco tiempo quizás en pocos años pero yo creo que siempre hay un un delay sobre todo en la maduración en la adopción y y creo que en el fondo tiene que ver por por los volúmenes ¿no? hay muchas cosas que los volúmenes que siempre pensando en tecnología permite la masividad cuesta más justificarla en un sector de vertical un sector de nicho como la logística ¿no? pero no tendrá también que ver con que digamos una vez que uno establece un procedimiento logístico específicamente hablando en distribución ¿no? establece un procedimiento entrena al personal tiene toda una dotación una red etcétera tampoco es que porque hay una innovación tecnológica va a tirar toda la basura y empezar de nuevo porque digamos cuesta ordenar y armar un procedimiento ¿no? cuesta en tiempo y cuesta en recursos con lo cual me parece no, no seguro seguro que es mucho más fácil para una persona individual adoptar una nueva tecnología que para una organización y poder hacerlo eso desde ya pero hay otro otro factor que también contribuye que es el precio de las cosas ¿no? lo que te cuesta entonces vos comprar tecnología aplicada específica las mejoras de precios las reducciones de precios son más lentas que la tecnología masiva ¿viste? hablando de los celulares tu celular te cuesta en realidad el valor del celular más o menos siempre fue el mismo pero lo que te da un celular hoy es infinitamente mayor en cuanto a potencial funcionar todo a lo que te daba hace no muchos años ¿no? no, absolutamente uno puede andar en la calle con el celular y olvidarse de la computadora prácticamente está como en su casa ¿no? y y en cambio vos en ciertas tecnologías aplicadas a la logística no ves esas reducciones o ese o ese incremento de capacidad y de funcionalidad que te hace irresistible cambiar ¿no? claro entonces bueno yo creo que ahí tiene un poco que ver eso también pero bueno en cualquier caso los avances fueron muy grandes durante este tiempo y bueno yo creo que vienen quizás los cambios van en mi opinión van a ser si querés mirar no sé de 10 años para atrás en los 10 años para adelante van a ser más fuertes bastante más fuertes que en el mundo logístico que 10 años para atrás la semana pasada estuvimos en el encuentro de la Asociación Argentina de Logística se mostró bueno uno de los expositores fue gente de Molinos ¿no? mostrando su nuevo centro de distribución con transpaletas y autoelevadores eléctricos sin gente funcionaban solos por el depósito realmente cosas increíbles que estamos por ver ¿no? sí 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 pero justamente fíjate es totalmente cierto pero fíjate que esa tecnología ya estaba hace algunos años en Estados Unidos el caso concreto Johnson producto de limpieza y demás hace ponerle cuatro o cinco años ya tenían un centro de distribución de esas características con lo cual justamente el tema es que la tecnología ya estaba hace un tiempo pero todavía es muy cara ¿viste? además todavía te planteas a lo mejor con el volumen de Molinos se lo puede plantear además que siempre Molinos tuvo una una visión innovadora ¿no? la tecnología logística el transelevador hay que estar el famoso de la calle Uruguay claro Uruguay el ramal tigre bueno era uno sí un ícono digamos todas las visitas iban ahí sí hace muchos años es cierto que Molinos siempre fue un poco un early adopter ¿no? un innovador en la logística pero sí esas cosas justamente se van a ver cada vez más frecuente pero tiene que ir de la mano de un retorno un mejor retorno de inversión claro así que pero sí esos cambios todo lo que sea y automatización a distintos niveles distintos procesos se va a ser mucho más frecuente digamos de lo que veíamos hasta ahora claro bueno Gustavo tenemos que despedirte seguiremos ampliando estas cosas como siempre en algún programa un poco más adelante ¿te parece? me parece genial bueno gracias por tu saludo y nos estamos comunicando como siempre un poco más adelante bueno un saludo y felicitaciones de vuelta gracias Gustavo despedimos a Gustavo Castro director de Signus y nuestro habitual columnista de temas de tecnología de información y logística Radio Palermo 24 7 94 7 hora cero la información periodística desde una mirada joven hora cero noticias opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información hora cero con Pablo Fernández Blanco y su equipo lo mejor de la gráfica en formato radial todos los jueves de 13 a 14 arte y cultura para la salud la cultura en su máxima expresión el programa semanal que colabora en difundir las artes la cultura la educación y la salud conducción general Nora Giordano y la participación constante de invitados especiales los viernes a las 11 Apuntes del Porvenir no es un programa de radio es una hoja de ruta para transitar en la política la cultura y la realidad que escribimos junto con vos todos los jueves a las 19 Apuntes del Porvenir te espero los favores recibidos que debo haberte los pagado y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado en la cuenta del otario que tenés y se la cargás Reporte Economía un programa para que no tires a la marchanta los morlacos del otario Reporte Economía sábados de 10 a 11 conduce Ariel Cohen El Icer me dio la posibilidad de explorar sobre mi voz todo lo que tiene que ver con esta herramienta que tengo lo aprendí ahí Soy Mario de Candia Locutor Integral Soy del Icer En el Icer aprendí lo necesario para poder trabajar en televisión Soy Federico Hoffman Productor y Director para Radio y Televisión Soy del Icer Vos también podés ser parte Inscribite en www.icer.gov.ar Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo RPLM 94.7 RPLM Radio Palermo Producciones Independientes Capacitación Profesionalización Entrenamiento Aprendizaje Las propuestas de hoy en Hablemos de Logística El Grupo Logístico Andriani Pensando y anticipándose las necesidades logísticas del futuro A auspicia ARLOG en el Aire ARLOG en el Aire La Asociación Argentina de Logística Empresaria El lugar de encuentro estudio y profesionalización de la logística presenta este microprograma que se emite dentro de Hablemos de Logística y que también puede escucharse en la página web de la asociación www.arlog.org ARLOG en el Aire Bueno, hoy tenemos en el micro a Raúl Guerreta presidente de ARLOG ¿Cómo estás Raúl? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien Y felicitaciones y la de ARLOG por llegar a las 600 emisiones la verdad que todo un número Es un número es una cantidad de semanas importante y una cantidad de entrevistados es importante también Yo te diría un montón más que eso todavía porque en realidad el trabajo que ustedes hacen es súper importante funciona que están siempre informados nos mantienen informados a todos los que formamos la comunidad logística en general y la verdad que es de mucha utilidad tanto lo que viene por la radio como por lo que viene por otros medios que ustedes mismos manejan también, ¿no? y nuestra revista y todo esto pero la verdad es que es para sacarse el sombrero Bueno, sí no sé si es para tanto y la verdad que no me acuerdo bien pero pocos programas después de haber comenzado arrancamos con este micro dentro de Hablemos de Logística ¿no? O sea que el micro debe tener más o menos unas 580 programas calculo yo y es probable así que es un número sí, es verdad es verdad Bueno Raúl aprovechemos que te tenemos aquí para que nos hagas un breve síntesis de exitoso vigésimo séptimo encuentro que fue el pasado jueves primero ¿no es cierto? Mirá la verdad que nos sorprendió no es un buen momento para hacer eventos normalmente el que está pasando incluso algunos me han contado que algunas incluso así conferencias o exposiciones y eso no han salido se han tenido que postergar o no darse en este año y la verdad que nosotros tanto con la Expo como con el encuentro anual la verdad que nos fue muy muy bien este año en el encuentro tuvimos la misma cantidad de gente que el año pasado y lo que sí vemos es que también convocamos a estudiantes de cuatro universidades eso nos ayudó mucho también a que al interés de ellos nos ayudó mucho también a que se acerquen y si contamos eso también tenemos bastante más de 500 personas con lo cual el evento fue muy 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 interesante muy bueno y lo que nos dieron en la devolución de muchos de ustedes o de las de las personas que participaron realmente lo vieron muy interesante así que otra vez como decimos siempre otra vez la vara está un poco más alta se va levantando año a año ¿no es cierto? está buenísimo sí claro claro sí 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 bueno como ustedes también una vara ahora vamos por las 700 así que la vara está más alta hay que seguir trabajando trabajando e informando a toda la gente que está en esta actividad sí sí tal cual así es así es sí 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 bueno este 12 años ¿no? son casi nuestros de programa ¿qué podemos decir de Arlock en 12 años? Arlock este ha tenido y mantiene un continuo crecimiento hay muchas cosas que hemos cambiado hay cosas que se han modificado hemos explorado otros sectores el tema de capacitación no era algo que empezó algo muy tibio y sin embargo hoy tiene una importancia muy grande y la comunidad logística como digo yo en general nos convoca mucho a trabajar en temas de capacitación en distintas empresas vamos a muchas compañías a dar in company digamos en su lugar de trabajo los cursos y eso implica una preparación importante porque como que tenemos que entender bien la problemática de esa empresa conocer cuáles son los problemas que tienen y seguramente se llevan un montón de soluciones ¿no? Claro y nos orientamos la capacitación a la problemática concreta de ellos creo que eso tiene algo muy una evolución adicional de lo que eran los estándares cursos que solíamos dar que en ese momento también fueron muy exitosos pero que bueno le encontramos una evolución a esto Claro una evolución lógicamente que fue muy muy favorable ¿no? Claro claro bueno Raúl estamos como corridos por el tiempo sí pero antes déjame decirte fue en el programa número 23 del 5 de junio del 2007 así que van 577 micros bueno tenemos que hacer algo para cuando lleguemos así estamos cerca ahí claro falta poco para los festejos de los micros bueno lo mejor podemos hacer en el micro hacer algún recordatorio cuando llegamos cómo no háganme acordar cómo no cómo no Raúl tenemos que todavía atender a un montón de gente que nos quiere llamar así que te agradecemos tu saludo tu participación y en otra oportunidad conversamos más tranquilos sí por supuesto un saludo a todos los oyentes y a ustedes y al equipo de ustedes muchas gracias hasta luego Raúl Raúl Garreta presidente de la asociación nos daba su saludo si le interesan las actividades de Arlog Asociación Argentina de Logística Empresaria visite www.arlog.org o llame al 599 2178 Buenos Aires El espacio Arlog en el aire fue auspiciado por el grupo logístico Andreani pensando y anticipándose las necesidades logísticas del futuro Capacitación profesionalización entrenamiento aprendizaje las propuestas de hoy en Hablemos de Logística Seguimos aquí en Hablemos de Logística en nuestro programa número 600 y tenemos un mensaje que nos ha enviado Juan Aguilar Secretario de Relaciones Institucionales y Prensa de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas la FADEAC vamos a escucharlo Estimado Rodolfo queridos amigos de Web Picking queremos saludarlos en sus 600 primeros programas acompañando al transporte de carga y al sector realmente es un placer siempre dialogar con ustedes que transmiten y retransmiten toda la situación que atraviesa nuestro sector un sector que este último año viene atravesando una muy grave crisis debido a los altos costos que está padeciendo sobre todo por el tema del precio del combustible y la escasez en la carga y los volúmenes transportados también que viene disminuyendo mes a mes realmente estamos llegando a un final de año muy difícil muy adverso para las compañías para todas las empresas del sector donde además de el precio de los combustibles tenemos esta grave presión que ejercen sobre nuestras compañías el sistema financiero recuerden siempre que nuestra actividad es una actividad que cobra en cuenta corriente y realiza todos sus pagos y abona todos sus insumos prácticamente de contado como es el combustible y los peajes así también los salarios salarios sobre los cuales hemos tenido que realizar en estas semanas pasadas un reajuste debido a la alta inflación que está azotando a nuestro país y que nuestra actividad no es ajena a la misma así que queríamos también transmitirles esto si bien tenemos una muy grave situación que atraviesa nuestra actividad también podemos destacar en este último periodo este gran logro que posee nuestra actividad FADEAC ha liderado todo lo que tiene que ver con la digitalización y la facilitación del comercio así que recientemente la ONU a través de UNASE que es justamente el organismo que regula toda la actividad comercial internacional y demás ha aceptado la adhesión de Argentina al sistema de tratado TIR un viejo anhelo de nuestra casa que bueno prontamente será puesto en funcionamiento más precisamente a partir del mes de abril de 2019 así que dentro de todas las adversidades y malas situaciones que viene atravesando nuestro sector esto puede digamos de alguna manera ser una gratificación para el adverso año que hemos transitado así que este es un breve repaso por nuestra actividad y no queríamos dejarlo pasar en esta ocasión donde ustedes están celebrando sus 600 primeros programas como decimos y acompañarlos siempre un saludo muy grande desde FADEAC para toda la audiencia y nuestros queridos amigos de web picking Juan Aguilar un abrazo agradecemos entonces a Juan Aguilar Secretario de Relaciones Institucionales y Prensa de la FADEAC que nos envió este saludo Hablemos de Logística el programa donde hablan los protagonistas los profesionales los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida www.hablemosdelogistica.com desde el 2007 con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone el momento de la semana para que hablemos de logística para que hablemos de logística a pero a etc o en a no a o o o a a a a o a a a A Muy bien, acá estamos Ya rumbo a la finalización De este programa 600 Y ahora tenemos en línea Carlos Musante, director técnico De la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos CEDOL Y víctima de infinitos llamados Hablemos de logística Durante nuestros 600 programas ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, soy vos, Fabio, ¿cómo estás? Bien, todo bien Así que están cumpliendo años, mirá vos 600 son un montón, son más que yo No, no, son programas Ah, cierto, no son años Hay que dividirlos por algunos Son 12 años Es un montonazo La verdad es un montonazo Felicitaciones Bueno, muchas gracias Bueno, y como decía Realmente te hemos llamado Muchas veces, ¿no? En Hablemos de Logística Nos has contado muchas cosas Es un placer ¿Cómo podemos resumir estos 12 años En la logística, Carlos? Justo en el primer momento No, bueno Bien, bien No, la verdad que bien Yo creo que estos 12 años Sí, especialmente los 10 y 11 años Aproximadamente han sido una evolución importante En la materia En todo lo que sea Procesos, tecnologías Soluciones Crecimiento de las actividades logísticas Digamos Sea por las empresas mismas O por procesos de tercerización De alguna manera Por agrupamientos Que se han ido solidificando Como el de Arló Como el de Sedol Ahora la log O sea, la verdad es que Es una expectativa muy positiva Yo diría el único problema Que tenemos en la Argentina A diferencia de otros países Que también han evolucionado Es nuestro famoso fenómeno de costos Pero bueno Es como está el país No es que nosotros producimos costos Nos movemos ni navegamos En medio de altos costos Yo no sé si la expresión No sé si la expresión es ¿Cómo está el país? O como es el país ¿No? O como es el país Porque ya está el turno del partido Sí, justo estaba preparando Una charla Para dar de los últimos 10 años Y claro Son todas curvas altas Digamos No hay un solo No hay un solo año Desde la década del 90 Al principio de década del 90 Que no hemos estado En un año con 5 o 6 puntos Digamos Siempre hemos estado 20 para arriba 30 para arriba Digamos Y la verdad que Es una característica del país Pero es una mala característica Del país La verdad No, totalmente Todo lo que uno podría hacer Ustedes, nosotros Los operadores, los clientes Si en vez de hablar De costos todos los meses Unirse Y nunca saber Cuánto va a terminar De alguna manera Estaríamos hablando De otras cosas Estaríamos hablando De productividad De trabajo De mejora en los niveles de servicio Teníamos hablando De cosas que son mucho más importantes Antes que estar Estar enfrentando la ola Todos los meses Claro Sí, sí Totalmente Ahora en estos 12 años También Este A ver si me equivoco En la cuenta Pero CEDOL Arrancó con sus Manuales Que ya son Casi Un material Es un material De biblioteca Hoy ¿No? Sí, ya va Va para el número 11 Y arrancó el primero En el 2008 Hubo un año Que no hubo Un intermedio Digamos en un año Donde se dedicó CEDOL Se dedicó El famoso sello De santificación empresaria Digamos A escribirlo Y a ponerlo en práctica En práctica Pero sí En estos dos años Siempre hubo Algún material Digamos Y este año También El año Perdón En abril El año que viene También lo va a haber Digamos Claro Sí, sí Un material que Para mí Es de consulta Digamos Cualquiera que esté en la actividad Es un material muy valioso ¿No? Empezó con un librito Y ahora es como Es un manual Todo el conjunto Un librito chico Todos los años De ochenta a cien páginas El año pasado fue el más grande Porque el tema de tecnología Nos llevó más tiempo Y está hecho siempre por gente Que trabaja en eso Digamos O por mí O guiándolo O parte por mí Pero sobre todas las cosas Por gente que trabaja en ellos En cada uno de los capítulos De esos diez libros Refleja a lo mejor La opinión De cien personas O más Digamos Claro Sobre un tema específico Y dado que siempre Lo escriben especialistas En cada capítulo Digamos Siempre es interesante Y se aprende algo Y ellos también van aprendiendo Trabajando juntos Claro Sí, sí Porque eso es lo más positivo Es mostrar la vivencia práctica Directa en el tema Total Totalmente práctica y directa De cada uno de ellos Si es la implementación del sistema En la implementación del sistema Si es un sistema Si es un sistema de costos ocultos Si es un tema financiero Si es un tema financiero Es un tema financiero Desde el lado de las empresas De los operadores Y desde el lado de las empresas De los clientes Siempre de alguna manera Se trata de tomar La totalidad del mercado Globalmente Con un formato global Claro 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 Bueno Bien contentos con estos tiempos La verdad que contentos Desde el punto de vista De los contenidos Estamos todos Creo que todos estamos satisfechos Todos hemos avanzado Nuevamente A pesar de las dificultades Se sigue avanzando Y lo vamos a seguir siendo Y el sello CEDOL También está dentro De estos 12 años El sello CEDOL Está dentro de estos 12 años Hay 12 empresas Certificadas No es fácil No es un tema fácil No es un tema fácil Pero bueno A lo mejor Fui un formación riguroso Pero bueno Tenemos 12 Digamos Ya Están trabajando Una de ellas Ya va a cumplir El noveno año Digamos Empieza la certificación Del noveno año Claro Claro ¿Por qué no explicas Para aquel que no ignora Lo que es el sello CEDOL De qué se trata Y cuál es el valor Que tiene? De qué se trata Es un sello De certificación empresaria Digamos Que se aplica A los operadores logísticos Es una especie De autorregulación Como el mercado sabe Y tus oyentes saben Si no se los cuento ahora No hay una regulación En la Argentina Para los operadores logísticos Entonces lo que decidimos Es enfrentarnos Con autoridades Para prohibir una regulación Vale la pena No vale la pena Siempre es un tema Que en el mundo Está en práctica Hay países que sí Hay países que no El Brasil por ejemplo Lo está obteniendo Una regulación Otros países No la quieren La verdad que es un tema En discusión Nosotros no nos pusimos A discutir eso Sino lo que hicimos Es imitar Buenas prácticas europeas Y como tal Lo que hicimos Es hacer un benchmarking De España De alguna manera Si creamos Nuestra propia regulación Esta propia regulación Trata de La sustentabilidad De las empresas Son rentables No son rentables Si pero del cliente Tienen buenos niveles De servicio O sea No tienen que ver A lo mejor Con la logística Sino con los componentes De una organización Sabemos que Cuando uno terceriza Una empresa terceriza Puede tener Algún temor Sobre Las consecuencias De esto Bueno Este sello Certifica Que si todos los años Se controla Vía KPMG y Deloitte Digamos Dos consultoras De altísimo nivel Todos los años Verifican Que se estén cumpliendo Con las normativas Eso le da Una confianza ciega A quien terceriza En un hoyero No digo que el resto No lo tenga Pero en este caso Hay verificaciones De todos los años Y cada tres años Se vuelve a recertificar Claro O sea que la verdad Que es Por eso es difícil Claro Por eso es muy difícil Siempre Nunca es bueno Invitar a los auditores A casa Digamos Pero bueno En este caso Han ayudado mucho Claro Claro Sí, sí Es una manera De levantar El nivel del mercado ¿No? Es una manera De tratar De levantar El nivel del mercado Cada vez más Seguimos insistiendo Nosotros Sabemos que es difícil Porque El trabajo De certificar La primera vez Lleva dos meses A lo mejor Entonces La gente Está trabajando Está con muchos problemas Y no quiere Estar con eso Y después Todos los años Son dos semanas Todos los años Son dos semanas Y cada tres años Son un mes Y la verdad Que es complicado Pero bueno Bueno, pero a ver Para los que lo han obtenido Les va muy bien Si eso sirve Claro Y digamos Tampoco es muy diferente A si está certificando La ISO 9001 O cualquiera O cualquiera De las normas ISO No, para nada Esta es más Esta es más Conceptual Más a los fines De la organización Y no a fines De los procesos No, está bien Pero lo que quiero decir Es Aquel que Digamos Está dispuesto A que su empresa Gane en calidad Y en servicio Y está dispuesto A certificar Una norma ISO No es muy diferente El trabajo que le da Que va a tener Para certificar esta No, por supuesto No, para nada Va a tener auditores De la misma manera Las normas ISO A lo mejor se lo pide El cliente Y lo tiene que hacer Y en este caso Lo que nosotros Quisiéramos que también Que el cliente lo pida Si no se lo pide Y en un momento No tiene la empresa Que le diga Bueno, mira Contrato Pero dentro de dos años Antes de la renovación Me tiene que presentar esto Y eso sería bueno Para todos Es un win-win Para todo el mercado Y en eso No estamos basando En seguir insistiendo En estos temas Claro, claro Bueno, y quiero repasar Ya que estamos Hablando un poco De todas las cosas De CEDOL En este último año Ha tenido un resurgimiento Importante El tema de Alalog La Asociación Latinoamericana De Logística Y CEDOL Es el puntero En el tema, ¿no? Así es En este año A partir de septiembre Del año pasado La presidencia De Alalog Ha tomado La misma presidencia De CEDOL Y la vicepresidencia La presidencia alterna Mejor dicho La tiene Alalog Porque es el único país Que tiene dos países Tiene Jorge López Por un lado Y Hernán Sánchez Por el otro Y a mí En mi caso Soy el director técnico De ambas organizaciones De CEDOL Y de Alalog Así que si algo me faltaba Era el panorama No, está bien Pero es un emprendimiento Interesante Que en algún momento Nació Y después se fue Como... Y ustedes lo conocen De entrada Porque colaboraron Mucho en el inicio Ya hace muchos años Atrás Me acuerdo A las primeras reuniones Vos estabas presente Así que si Vos lo conocés bien Ha tenido un buen surgimiento Importante Ya estamos Ahora con el próximo congreso La próxima asamblea En México En marzo del año que viene Ya tenemos fecha y hora Lo vamos a hacer Con el Summit de México Nos colamos por ahí Por la ventana El Summit de México Y abrimos un panel Latinoamericano Donde trataremos Problemáticas de latinoamericanos Eso va a ser El 14 de marzo Claro Y la asamblea Es el 13 de marzo Bien Bueno Genial Y CEDOL cumplió también Sus 20 años Hace poquito ¿No es cierto? CEDOL cumplió El día 19 de noviembre Sus 20 años Claro Así que ya Para decir Nos ponemos todos Más grandes Sí, sí, sí Un poquito más grandes Y ahí estuvimos invitados Y agradecemos mucho La cena de conmemoración Este Donde también CEDOL te hizo Acredor de un reconocimiento ¿No? Y cualquiera se equivoca Sí, pero me parece Que no fue este el caso CEDOL se equivoca No, no Me parece que este no No fue el caso Y no sé No sé Yo siempre descubro dos cosas Cuando uno da un reconocimiento O es que se equivocó la entidad O es que uno ya también Porque está por ahí Entonces Prefieren hacerlo rápido Y lo damos antes De que desaparezca ¿No? Sí, bueno No sé A mí me parece Que fue merecida La mención Estoy muy agradecido A CEDOL Y sobre todo A las cosas A la comunidad De negocios logísticos La verdad que A la que me he dedicado Gran parte de mi vida Tal cual Tal cual Bueno, Carlos Gracias por Comunicarte Con nosotros En este Nuestro programa 600 Y bueno Seguiremos conversando contigo En los próximos Programas que vengan Muchísimas gracias A ustedes dos Felicitaciones Y espero la llamada Para el 1200 Bueno Gracias Esperemos llegar Abrazo a todos Chao, gracias Hasta luego Carlos Bueno Despedimos a Carlos Busante Director técnico De la Cámara Empresaria De Operadores Logísticos CEDOL Y nada Se acabó el programa 600 Se terminó el programa 600 Y hay que volver a remar Para el 601 Y seguir Así que bueno Este Un agradecimiento A Laura Ponasso A todos los que Anduvieron por acá Los 600 programas Mucha gente Que pasó por aquí A Lucas Nuestro operador Que tenemos en la actualidad Y ya hace No sé cuántos programas También Este Y bueno Y vamos por el 601 Dale Y nos vemos el martes que viene Como siempre acá En Hablemos de Logística De 12 a 13 Por Radio Palermo Así es Chao Webpicking.com Desde 1999 El lugar en internet Con las noticias Artículos Y entrevistas Del sector logístico De América y España Webpicking.com Portal con novedades Día a día Histórico en línea De noticias y contenidos Agenda de seminarios Cursos y congresos Newsletter semanal Webpicking.com Garantía de la mejor Información logística Guía Vidal de transportes Y logística Desde 1960 La mejor herramienta Para los que deciden Sobre transporte Y logística En la Argentina Guía Vidal Versión tradicional En papel Y también online En internet Información detallada De más de 3.000 Empresas agrupadas En más de 20 índices Índice de todas Las localidades De la Argentina Con los transportes Que las atienden Guía Vidal La herramienta Para mejorar Sus costos de transporte Y logística Consulte www.guiavidal.com.ar Foro de la sustentabilidad Y la supply chain El día del año Para hacer un alto Y pensar en qué se puede hacer Por el planeta Por la gente Por el futuro Foro de la sustentabilidad Y la supply chain Cómo mejorar La huella ecológica Y la huella de carbón Cómo disminuir Los gases De efecto invernadero Es posible Que el transporte El almacenamiento Y la logística Colaboren Para tener un mundo mejor Entérese En el foro de sustentabilidad Y la supply chain Consulte www.forologistica.com Hablemos de logística El programa donde hablan Los protagonistas Los profesionales Los que hacen uso Y sienten la logística Como parte de su vida www.hablemosdelogistica.com Desde el 2007 Con la conducción De Fabio Contino Y Rodolfo Fiadón El momento de la semana Para que hablemos De logística